La barrida del Poder Judicial ordenada por Rosario Murillo ha provocado más de 900 despidos a nivel nacional, incluyendo magistrados de la Corte, magistrados de apelaciones, directores de áreas, jueces y secretarios en instancias centrales y locales, así como personal administrativo y de servicios en todos los departamentos del país. En un poder del Estado que tiene aproximadamente 9.000 empleados, la barrida ha cancelado las plazas de trabajo al 10% del personal, sin otorgarles una carta de despido y sus correspondientes liquidación, pasivo laboral y fondo de pensiones. La barrida de la Corte Suprema de Justicia inició el pasado 25 de octubre con el golpe policial ejecutado por el comisionado general Horacio Rocha, contra la presidenta de ese poder del Estado, Albaluz Ramos. El comisionado general en retiro Horacio Rocha regresó a la esfera pública tras ocho años en las sombras, cuando el dictador Daniel Ortega lo nombró asesor presidencial en temas de seguridad el 11 de noviembre de 2022. Rocha ha sido el ejecutor de todas las purgas del último año en las instituciones del Estado, entre ellas la caída del jefe de inteligencia de la Policía Nacional Adolfo Marenco, la salida del jefe policial Pedro Rodríguez Argueta y la purga en aeronáutica civil y destitución del director de esa cartera, el capitán Carlos Salazar Sánchez, en enero de este año. A Rocha también se le señala como el responsable de la caída del torturador del chipote, el comisionado general Luis Alberto Pérez Olivas y la reciente barrida en el Poder Judicial que ha dejado a más de 900 despedidos a nivel nacional. Lea el reportaje completo sobre el comisionado Horacio Rocha en nuestro sitio web confidencial.digital. La justicia sandinista declaró culpable por presunto tráfico de drogas a tres líderes universitarias detenidas en agosto después de la confiscación de la Universidad Centroamericana UCA. Ellas son Adela Espinosa, graduada de la UCA de Comunicación Social, Gabriela Morales, graduada de Trabajo Social de la Universidad Juan Pablo II y Mayela Campos, estudiante del tercer año de Ingeniería de la Uni. Primero las acusaron de conspiración y propagación de noticias falsas y después les inventaron el delito de tráfico de drogas. Entre enero y octubre de 2023, la dictadura de Daniel Ortega a través de la Dirección de Migración y Extranjería recibió al menos 66 millones de dólares por multar a migrantes que pasan por Nicaragua rumbo a Estados Unidos, según una estimación de confidencial basada en el número de migrantes irregulares que reportó Honduras en sus cuatro delegaciones migratorias fronterizas con Nicaragua. Por su parte, el investigador de diálogo interamericano Manuel Orozco señala que el régimen podría estar percibiendo cerca de 10 millones de dólares mensuales en negocios de migrantes. Mi cálculo es por lo menos 10 millones al mes, que incluyen entre otras cosas las que mencionan de las multas, las visas, los pasajes que hay que pagar para salir del aeropuerto, el peaje que tiene que pagar cada vuelo que oscila al menos entre 10.000 a 15.000 dólares por vuelo. Estamos hablando como un mínimo de 100 dólares por persona y son ya más de 100.000 pasajeros los que han estado transitando. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió que el cierre del espacio cívico en el país mediante la cancelación de la personería jurídica y la disolución forzada de 3.400 organizaciones de la sociedad civil es una estrategia represiva que tendría como fin consolidar un régimen de concentración del poder en el Ejecutivo, basado en la interposición de un estado policial. Por su parte, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos aprobó por consenso una resolución en la que establece que, aunque la dictadura de Ortega se retire de la OEA el próximo 19 de noviembre, el Estado de Nicaragua está obligado a cumplir con los convenios internacionales que ha suscrito para respetar y proteger los derechos humanos. La relatora de la ONU para la libertad de expresión, Irene Kahn, y su homóloga para la libertad religiosa, Nacila Ganea, pidieron al gobierno de Nicaragua la liberación del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, después que el pasado 18 de octubre fueran liberados y desterrados otros 12 sacerdotes católicos en Nicaragua. La petición se realizó a través de un comunicado donde ambas relatoras también expresaron en la petición una profunda preocupación sobre la situación del obispo, quien se encuentra en régimen de aislamiento y en condiciones poco dignas desde su encarcelamiento en agosto de 2022. El Observatorio Voces contra la Violencia de Católicas por el Derecho a Decidir contabiliza 65 femicidios en lo que va del año en Nicaragua. Los datos de femicidios registrados hasta el 7 de noviembre de 2023 son similares al total contabilizado en todo 2022, cuando el observatorio contabilizó 68 mujeres nicaragüenses asesinadas a causa de la violencia machista, incluidas 11 que fueron asesinadas fuera de Nicaragua. El grupo Lala, una de las mayores compañías lecheras de México, dejó Nicaragua a causa de una situación de insatisfacción bursátil, combinada con un clima de negocio tóxico, explicaron a Confidencial Fuentes del sector lácteo nicaragüense y costarricense. Lala anunció la venta del 100% de su participación accionaria de su subsidiaria en Nicaragua y Guatemala a un grupo empresarial con presencia en Centroamérica. Tres fuentes del sector empresarial coincidieron en señalar que la decisión de Lala de salir de Nicaragua se basó enteramente en criterios económicos. La producción y captura de camarón entero en Nicaragua reporta una disminución en casi 17 millones de libras al cierre del segundo trimestre con respecto al 2022, lo que representa una disminución del 39.5%, según estadísticas de producción acuícola y pesquera compiladas por el Banco Central de Nicaragua. Un productor camaronero del occidente del país explicó a Confidencial que la disminución de la producción se debe a los altos costos de las larvas, los alimentos que la proveen, el combustible y otros recursos y materiales que se utilizan en el cultivo de camarones. La Universidad Estatal Casimiro Sotelo, que sustituyó a la confiscada Universidad Centroamericana UCA, anunció que el inicio de clases para estudiantes de reingreso y nuevos ingresos será hasta el 15 de enero de 2024, cinco meses después de la confiscación de la Universidad Jesuita. El rector de la universidad que usurpa el campus de la UCA anunció por tercera vez una nueva fecha de comienzo de clases en esa universidad, afectando por completo el último semestre del calendario académico de la extinta UCA. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.